Muy buenas sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Battlefield 3 AVOC, quiero un AVOC Soy el líder de patrulla Vamos a capturar bandera, vamos a capturar bandera Vamos a capturar bandera Tu bandera, bien Aray Quieres y quieres 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 . Solicito que me recojan ahora. Solicito recogida inmediata. ¿Quién quería recogida inmediata? Buen trabajo, hemos tomado el objetivo. ¡Gracias! 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 Vamos a mierda, vamos a mierda, vamos a mierda, no nos lo podemos Ah mierda siempre choco Vamos a mierda No 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 Atención. Hemos tomado el objetivo. Cambio. Me mató el maricón reguleado. Atención. Atención. Hemos tomado el objetivo. Hemos tomado el objetivo. Cambio. Atención. Soldado enemigo habitado en vuestra zona de operaciones. Cambio. Hemos habitado un flotado útil. Cambio. Tanque hostil habitado en vuestra zona de operaciones. Cambio. Atención. Más ola. Más ola. Atención. Alguien. Atención, soldado enemigo avistado en vuestra zona de operaciones. Cambio. ¿Pero por qué? Conche tu madre. Atención, soldado enemigo avistado en vuestra zona de operaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! Tenemos un tanque enemigo en vuestra zona de operaciones. Cambio. ¡Suscríbete! ¡Oh! Atención, tenemos un helicóptero hostil en vuestra zona Avanzad Atención, se ha tomado el objetivo Cambio Atención, se ha tomado el objetivo 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 ¡ NAVE tá letra Los maridos Atención. A todas las unidades. Hemos tomado el objetivo. Hemos tomado el objetivo. Cambio. Hemos tomado el objetivo. ¡Ganamos! ¡Tomen maracos! ¡Ganamos! Vamos a dejar esta partida hasta aquí. Espero les haya gustado. Se despide Colder. Y les digo adiós. Hasta el próximo comentario. Chau chau.